¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46 y ya estamos con FIFA 14. Así que vamos a ver ahora las licencias, los equipos, ¿no? Y también las ligas. ¿Cuál está licenciado? ¿Cuál no está licenciado? Así que tenemos liga argentina, liga brasileña, liga chilena, colombiana y mexicana en FIFA. Así que veamos, a ver, tenemos a Perú en el internacional con Chile. Empezamos con liga italiana Serie A, ahí está. Tenemos dos ligas, Serie A y Serie B, la segunda de Italia. Y tenemos a los equipos de Italia totalmente licenciados, ¿no? Ahí está, el GELAS PERONA. Todo está bien, creo yo, con el del Italia. El Parma trae su logo de 100 años, parece, ¿no? Dice ahí 100. Parma FC. Roma. Sampdoria. Así que el Sassuolo. Ahí está, mi equipo de la liga máster. Torino, Udinese. Todo bien ahí. Pueden ver aquí los mejores anotadores. Ahí está. Balotelli, Mexes, Robinho, Poli y Muntari. ¿Qué más? Bueno, también tenemos lesión, expulsión, seleccionado nacional. Ahí está. Es una opción nueva del FIFA. Así que todo bien aquí, ¿no? En lo que son los equipos de Italia. Tenemos también a Arturo Vidal en la Juventus. Tres goles. Así que todo bien. Pasamos ahora a la Serie B, que no trae su escudo. A ver, veamos. El Abelino no trae tampoco su escudo. Brescia menos. Así que me parece que la Serie B no está licenciado. Cesena, La Ciudadela, Crotone, Empoli. A ver, veamos. Empoli está sin licenciar. Bueno. Así que la Serie B no está licenciado, ¿no? Pero está ahí en el FIFA. Bueno, Novara tampoco está licenciado. Bueno. Pasamos ahora a México. La Liga Vancomer MX. Ahí está. La Liga ahora se llama Vancomer MX. Con el América. Ahí está. El Atlante. Atlas. Los Jaguares de Chiapas. El Club León. El Cruz Azul. Las Chivas de Guadalajara. El Monterrey. El Morelia. Ahí está el equipo de mi amigo. Ahí está. Mancilla con 7 goles. Montero, Andrade, Uiki y Salinas. En el Morelia. También tenemos a Pachuca. El Puebla. El Querétaro. El Santos Laguna. Ahí está el club también de mi amigo. De México. Peralta, Calderón, Orozco, Rodríguez y Avellá. También están los Tigres. El Tijuana. Club Tijuana. Toluca. Los Pumas de la UNAM. Veracruz. Los Tiburones Rojos. Ahí está. Ahí está, amigos. Liga Mexicana totalmente licenciada en el FIFA. Los Pumas también, ¿no? Veracruz. También está licenciado, amigos. Así que tenemos Liga Mexicana en el FIFA. La Liga Vancomer MX. También está el Santos Laguna. También está el Morelia. El equipo enemigo de México, ¿no? A ver, pasamos ahora a ver. Liga de Noruega. El Tipe Ligaen. Ahí está. Liga de Polonia. Se llama el Ekstraklaza, ¿no? Ahí está. El Cracovia. El Górnik. El Vialistoc. Corona. Ahí está. Pasamos ahora a la Liga de Portugal. El Académica. El Arubuca. El Belén. El Funchal. El Nacional. A ver, a ver, a ver. El Storil. Y no trae licencia el Storil. Veamos el Nacional. Sí trae, creo. Ahí está. El Nacional, ¿no? Veamos, a ver más, a ver. De repente está parcialmente licenciado. Sí está el Porto. Pacos Ferreira también. Está con el Escudo. Praga, Benfica, Sporting. Todo está bien, ¿no parece? No está licenciado Barcelos. Ahí está. Vitoria sí está licenciado. Académica también. Así que, al parecer, tenemos a unos tres equipos de Portugal que no están licenciados. Ahí está. República de Corea. También está licenciado. República de Irlanda. Veamos. Liga AirTricity. También está bien. Bohemias, ¿no? El Derry City. Pasamos ahora a resto del mundo, amigos. Tenemos el AEK Atenas. El Shakhtar Donetsk. Galatasaray. Independiente. Ahí está. También está en el FIFA. Y también trae su uniforme, amigos. Independiente. Ahí está. De Avellaneda. Veamos el Kaiser Chief. Olympiacos. El Orlando Pirates. Palmeiras. Panathinaikos. El PAOK. El Rangers. Ahí está, no. El Classic. Adidas. MLS. All Stars. Así que pasamos ahora a la Liga de Rusia. Liga rusa. El... Ahí está. Todo está bien, ¿no? El CSK de Moscú. El Suecia también está licenciado, pienso yo. Está el Alvinskang. El Haken, ¿no? Suiza también está licenciado, parece. El John Boyce. Arau. Crackhopper. Zurich. ¿No? El Dungalen. Alemania tenemos la Bundesliga. Y también la Bundesliga 2. Ahí está. Bundesliga con... El Bayern. El Borussia, ¿no? Braunschweig, que debe ser uno nuevo. Ahí está. Local. Visitante. Trae tres, este de aquí, ¿ah? El Braunschweig. Trae tres uniformes. ¿Qué más? El Frankfurt. El Bayern. El Habsburg. Veamos. Trae uno verde. Y también trae tres, miren, ¿ah? Trae cuatro, creo. Tiene hasta para uno... Para desbloquearlo. A ver, a ver. El Bayern. El Schalke. Todo está bien, ¿no? Aquí en lo que es la Bundesliga. A ver, Bundesliga 2. El Kaiserlaunter. El Colonia. El Munich. Todo parece estar bien, ¿no? A ver, el Dinamo. El Energy Cottbus. Ahí está. Visitante. Local. Trae solamente dos aquí. La Bundesliga 2. Está también licenciado, amigos. Ahora pasamos a ver. Arabia Saudita. Con la ALJ League. También está licenciado. Pasamos ahora a Argentina. La primera división. De Argentina. Con el All Boys. Ahí lo pueden ver. Licenciado. El All Boys. Argentinos Juniors. El Arsenal. El Atlético Rafaela. El Belgrano. El Boca Juniors. Ahí está. Trae dos uniformes solamente. El Colón de Santa Fe. Los Estudiantes. De La Plata. Gimnasia. Godoy Cruz. Lanús. Newells. Olimpo. Quilmes. Racing Club. River Plate. A ver, veamos. River tenemos. Tenemos tres uniformes para River Plate. Wow. La clásica, visitante y la negra también. Alternativa. Ahí está. Así que tenemos tres kits para River Plate. También está Rosario Central. San Lorenzo. Licenciado también. Tenemos aquí solamente dos uniformes. A ver, veamos. Los Tigre. Vélez Salfield. Ahí está. Así que tenemos los equipos de Argentina. También en el FIFA. San Lorenzo. Tigre. Está todo bien. Visitante local. Así que tenemos tres uniformes para River Plate. Wow. Tenemos también la Liga de Australia. De Austria también. La Bundesliga. Salzburgo. Bélgica. Liga Belga. Brujas. Brasil. Liga du Brasil. Vamos a ver que tenemos aquí. Atlético Mineiro. El Paranaense. El Bahía. Botafogo. Que parece que no está licenciado. Ahí está. No trae los uniformes. Tampoco el escudo. Corinthians sí. Ahí está. Trae los dos uniformes. El Corinthians. ¿No? Coritiva también. Crisumá. Cruzeiro. Flamengo. Fluminense. ¿No? Así que parece que tenemos dos equipos que no están licenciados en Brasil. ¿No? El Botafogo. Y no me acuerdo cómo se llama el otro. Pascuada Gama también está licenciado. Vitoria. Así que tenemos al Botafogo y al Bahía. Que no traen licencia en Brasil. Chile. Tenemos ahora al Campeonato Petro Obras Nacional. El Audax Italiano. El Antofagasta. ¿Qué más tenemos? Al Cobre Loa. El Cobresal. El Leverton. El Guachipato. Ahí está. Mejores anotadores. Simón. Yedro. Y González Calvo. Ahí también están los uniformes. Pichistante. Local. El O'Higgins. El Palestino. El Colo Colo. Deportivo Iquique. El Newblense. El Rangers Talca. La Católica. Ahí está. Vamos a ver. Se puede ver ahí los uniformes. Local. Visitante. Concepción. La Universidad de Chile. Ahí está. Con los uniformes. La Unión Española. La Calera. El Wonders. Así que ahí está amigos. La Liga Chilena. Campeonato Nacional Petro Obras. Licenciado. Ahí está el Wonders. ¿Qué más? Tenemos a la Liga de Colombia. La Liga Postobo. Ahí está. La Liga Postobo. Tenemos al Petrolera. Al Nacional. Al Atlético Huila. Al Boyacá Chico. Al Cúcuta Deportivo. El Deportivo Quindio. Así es, ¿no? El Deportes Tolima. Vean. Oh, wow. Miren. Tiene como. Tiene como cinco. Apisadores, ¿no? En los pantalones. O en el chor. En la camisa. La camisa. Tiene como seis, creo. Increíble. Deportivo Cali. Con la verde. Ahí está. Dice ahí. Ingenio San Carlos. Apisador. Deportivo Pasto. El Envigado. Independiente Santa Fe. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Al Independiente Medellín. El Itagüino. Así es. El Junior. La Equidad. El Millonarios. El Once Caldas, amigos. El Patriotas FC. Petrolera. Así que. Ahí está, ¿no? Los equipos de Colombia, amigos. La Liga. Postobon. Veamos. A ver. Los uniformes. A ver. De una más. Once Caldas. Ahí está. Tiene como. Cuatro. Piseadores también, creo. El Once Caldas. Visitante. Local. Pasamos a ver más ligas. Liga de Dinamarca. La Super Liga. Ahí está. Escocia. Con la Scottish Premiership. Celtic. El Hertz. España. Tenemos la Liga BVA. Y también la Liga Adelante. Bueno, aquí está todo, ¿no? El Bilbao. El Atlético de Madrid. Es Asuna, ¿no? La Liga que todos conocemos. Liga Adelante. Tenemos al Lugo. El Morro. El Mirandés. El Numancia. El Tenerife. El Córdoba. Deportivo a la vez. Barcelona B. El Girona SF. Hércules SF Deportivo El Recreativo El Mallorca Ahí está El Real Jaén El Real Murcia El Zaragoza El Real Madrid Castilla El Sabadell El Eibar El Ponferradina Ahí está También trae su licencia El Ponferradina El Gijón Sporting Las Palmas Así que está amigos Liga Adelante también está Licenciada completamente El Lugo también Visitante local Pasamos ahora a los Estados Unidos Con la MLS Chicago Fire Todo está bien acá Columbus Dallas Francia tenemos La Liga 1 y la Liga 2 Ahí está Ligue 1 Ligue 2 El Mónaco El Burdeus El Oriente El Nantes Liga 2 También parece que está licenciada El Angers El Nancy Traen todos los escudos Así que tenemos licencias en la Liga En la segunda división de la Liga Francesa Sorprende De verdad que sorprende Las dos ligas de Francia Licenciadas Tenemos en Holanda Solamente la LV Con el Feigenor Con el Feigenor El Go Ahead Eagles Inglaterra tenemos Cuatro Barclays Championship Fútbol League 1 Y también la Fútbol League 2 Dos que vendría a ser La Cuarta División De Inglaterra Tenemos cuatro divisiones En Inglaterra El Accrington ¿No? El Wimbledon El Rovers El Albion Buri Tenemos todo aquí Mira Tenemos todo Hasta la Cuarta División De Inglaterra Amigos El Morecambe El Newport Ahí está Local Visitante El Equipo Rojo El Equipo Camarón La Tercera División También está licenciada Ahí está El Carlyce United ¿Qué más tenemos? A ver El Conchester El Commentary City El Vamos a ver Segunda División Tenemos A ver A ver El Bornemouth Ahí Tiene hasta Tres Miren Uniformes El este Aquí Birvingham Blackpool Blackpool También trae También trae licencia Veamos El Bolton El Brinton El Burle El Charlton El Derby Country Vamos a ver También está licenciado Tiene hasta Tres uniformes ¿Ah? Uno para desbloquear Ahí está El Derby Country También está licenciado Internacional Amigos A ver Selecciones Nacionales En la parte final Chile Parece que No está licenciado Ahí está Más que nada Por el escudo ¿No? Perú Perú Tampoco trae Su licencia Su licencia Polonia Si trae Parece Por el escudo ¿No? Ahí está Trae bien Los uniformes Portugal República de Corea República Checa Rumanía Rumanía A ver A ver Rumanía Tampoco trae Ahí está Tampoco trae Licencia Así que Me parece que Si trae la bandera No está licenciado O sea Portugal Tampoco está licenciado Nomás trae Su escudo Y nada más ¿No? A ver A ver Rusia Sudáfrica Tampoco está Suecia Si trae La licencia De Suecia Suiza Turquía También trae Uruguay Veamos Me parece que Tampoco tenemos Licencia de Uruguay Bueno A ver Seguimos buscando A ver Uruguay Después de Uruguay Seguía Venezuela Venezuela Me parece que Tampoco está licenciado Ahí está Tiene el escudo Alemania Argentina Y si está Argentina En el FIFA Tanto con Tanto en la liga Como en la selección Licenciado A ver Pasamos ahora Australia También está licenciado Austria No sé Bélgica Sí Bolivia No parece que Está licenciado Brasil Sí está Licenciado Amigos La selección De Brasil Sí trae Licencia Ahí está O sea Tenemos hasta ahora México Brasil Y Argentina En selecciones Latinoamericanas ¿No? En lo que son Las licencias Tampoco está Colombia Los uniformes Costa de Marfil Dinamarca Así está Ecuador Me parece Tampoco está Egipto Escocia Si está licenciado Eslovenia España Ahí está La Roja Estados Unidos Finlandia Francia Galia También está Licenciado Grecia También Holanda También India No Inglaterra Sí Irlanda Norte Irlanda Italia Vamos a ver Cómo está Italia Ahí está La Suri Dos uniformes México También está Licenciado Como le decía ¿No? Tenemos la verde Y la negra Ahí está Así que tenemos Tres elecciones Argentina Brasil Y México En el FIFA Nueva Zelanda Paraguay ¿No? Tampoco está Parece Ahí está Sin licencias Perú Polonia Ahí está Bueno amigos Esto era todo Por hoy De verdad Licencias En el FIFA 14 Sorpresas La Serie B De Italia De que no está Licenciado Y también La selección De Portugal De verdad Pero bueno Tenemos un montón Para elegir Cinco ligas En Latinoamérica Brasil México Argentina Chile Y Colombia ¿No? Vamos a ver Qué más hay Ahí está Argentina Australia Así que Eso es todo Por hoy amigos De verdad Gracias por el apoyo Vota like Comenta Solamente me queda Despedir Tenemos cuatro Ligas En Inglaterra No México también Así que Un saludo Y hasta La próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.